Después de un tiempo también empiezo a recibir reconocimientos internacionales, recibe el Cremio Nacional de Arquitectura, y una serie de factores que empiezan a transformar, digamos, y abrir esa visión de una arquitectura que parte un poco desde abajo, desde la humildad. Yo sigo este proceso en otras regiones, pero la que más me confrontaba era los barrios marginales, y empiezo una investigación en la que duró más o menos tres años en Ciudad Bolívar. Me parecía, me preguntaba cosas sencillas como, ¿cómo debe uno observar cuando va a desarrollar un proyecto en una zona? Muchas veces llegamos al lugar y creemos que tenemos toda nuestra visión, y que el futuro deberían ser estos proyectos urbanos y estos desarrollos, y hoy en día como me ponen a los edificios estas etiqueticas que nos ponían también en el kinder, la estrellita gold, o la diamante, o todas estas cosas, pero que en el fondo resultan además muy, muy costosas. Pero entonces me preguntaba yo, ¿cómo podemos encontrar también soluciones absolutamente factibles, cercanas a la gente, desde las dificultades económicas que tenemos, porque no podemos negar eso? Tenemos simplemente en Ciudad Bolívar personas que hacen lo que buenamente pueden hacer, como en este letrero que leo acá, leo que va a máquina, transmito capacitación costurera, lavo ropa sucia, remiendo, curo con hierbas, cuido de bebés, así que yo creo.